Música Iniciamos hoy nuestro tradicional mini maratón veraniego de chascarrillos anecdótico histórico musicales sobre la temporada que se nos viene encima, siendo que la temporada se inicia con una muy interesante gala Verdi, creo que es mi deber y obligación, puesto que estamos conmemorando el Bicentenario Natal de Verdi, que les haga ahí un perfil biográfico, hoy sí me van a perdonar, muy amplio y muy completo de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi nació en un lugar, en una pequeña ciudad, un pueblito llamado Roncole, cerca de Buceto, en el año de 1813. Cuando creció, se volvió compositor, escribió una cantidad más o menos notable de óperas, que es lo que le ha dado fama, y además de las óperas, compuso una misa de requiem, también bastante famosa, un cuarteto de cuerdas bastante mono, se toca poco, pero es un cuarteto de cuerdas muy interesante, unas cuantas piezas sacras, algunas canciones, algunos ensambles vocales y prácticamente nada más. Murió en Milán en 1901. De ese número de óperas, que al rato les digo cuántas son, que compuso Giuseppe Verdi, hay una proporción significativa, que se volvieron muy amadas, muy famosas, muy trascendentes y muy indispensables en el repertorio. Y eso es lo que le ha dado fama imperecedera al señor Giuseppe Verdi. Preludio de la Forza del Destino. Ese primer número que es lo primero que vamos a escuchar en la temporada de este año, la primera pieza del primer concierto, es una ópera que se pone con mucha menos frecuencia de la que se toca la obertura en programas de concierto. Y hoy, la línea, el hilo conductor de nuestro diálogo van a ser palabras de Verdi que encontré leyendo aquí, allá, y acuyá, y textos y todo. Si yo tuviera poder de decisión, un joven que comenzara a componer nunca tendría que pensar en ser un melodista, un armonista, un realista, un idealista, un músico del futuro o cualquier otra fórmula pedante que el diablo pueda haber inventado. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes en estos dos textos. Primero, un Verdi modesto en cierta medida, a pesar de que sabemos que Verdi estaba perfectamente consciente de sus poderes creativos, pero como hombre, modesto. Si ya les dejo mi música, ¿para qué los voy a atosigar contándoles la triste historia de mi vida? La única conclusión más o menos válida, no me la tienen que creer 100% a la que pude llegar, es que aparentemente, cuando el compositor de ópera designa su introducción como obertura, es que es más extensa, más compacta y de una forma más compleja. Cuando le dice preludio, en general encontré que son más breves y más sencillos. ¿Saben cuál les recomiendo que oigan? Como, en mi opinión, una de las oberturas de ópera más completas y acabadas, porque está hecha íntegramente, de principio a fin, solamente con materiales de la ópera y nada más. La obertura de la ópera Jesucristo Superestrella, de Andrew Lloyd Webber. Esta es una obertura de ópera perfecta, absolutamente perfecta y cabal. No hay una sola nota de esa obertura, salvo un acorde de paso de un tema a otro, que no sea temas que se cantan a lo largo de la ópera. Esa es una obertura de ópera perfecta, óperas menos conocidas de Verdi, es una que se conoce coloquialmente como Ilombardi, que quiere decir Los Lombardos, pero cuyo título completo es Los Lombardos en la primera cruzada. El artista debe rendirse ante su propia inspiración y si tiene talento verdadero, nadie sabe ni siente mejor que él lo que más le conviene. Yo debería componer con total confianza sobre un tema que me calentara la sangre, aunque fuera condenado por todos los demás artistas, como algo antimusical. Yo soy Giuseppe Verdi, aquí estoy, compongo lo que quiero, como quiero. ¿Petulancia? Poquito. ¿Vanidad? Poquito, pero sobre todo seguridad en sí mismo. Por eso su música es tan sólida. De Nabucco, la historia del rey Nabucodonosor y todo aquello, conocemos muy bien el vape en siero, el famoso coro, pero conocemos muy poco de la música instrumental. De vez en cuando se toca en concierto, muy de vez en cuando, la Sinfonía U, Obertura de Nabucco. Pero hay también por ahí una marcha fúnebre. Aquí Verdi rompe con la costumbre que era prácticamente invariable, desde el Orfeo de Monteverdi, prácticamente sin variación ninguna. El inicio del primer acto de una ópera llevaba por lo menos un preludio, si no es que una obertura completa, grande, jugosa, sabrosa. Y aquí son 20 segundos de música y entra el coro. Es decir, la acción empieza de inmediato. ¿Qué es? El preludio de Rigoletto. Dos minutos de música y salvo la mejor opinión de ustedes, que si la hay, quiero escucharla. No les puedo decir que conozco todo Verdi, ni mucho menos, pero de lo que sí he oído de Verdi, yo diría que este trozo, este preludio de Rigoletto, es la música más oscura que hay en todo Verdi. No se me ocurre nada más profundo, oscuro y dramático que esto. Al final, todo depende del libreto. Un libreto, un libreto y la ópera está hecha. Claro, la ópera es teatro y si no hay un texto bueno, no hay música, por más maravillosa que sea, que valga que eso sea una ópera completa. Verdi se lo sabía. Verdi era un hombre de teatro. Verdi lo sabía. Un libreto y la ópera está hecha. Cuando le tocó a Verdi componer ya por iniciativa propia su requiem a su muy admirado Alessandro Manzoni, compuso el requiem entero y rescató el libérame que había escrito originalmente para Rossini, de una obra que nunca llegó a fruición, y lo incorporó al requiem suyo. No son dos obras distintas, pero Verdi no tomó simplemente el libérame de la misa para Rossini y lo puso acá, sino lo retomó, lo retrabajó, y es una versión perfectamente identificable como el libérame original, pero transformada, corregida y aumentada, como decimos por aquí. Estrictamente la música sacra está como omitida por Verdi en el requiem en favor de un dramatismo de corte mucho más operístico, aunque el texto sea el texto del propio de una misa de requiem. ¿Recuerdan la diferencia? El ordinario es el texto de la misa de todos los días, el propio es cuando es la misa de difuntos, la misa de consagración, la misa de estos, ¿sí? Ordinario son las partes usuales de la misa, el propio son esas partes extras, que en el caso del requiem son el diezire, el tubamirum, el libérame, etcétera, etcétera. Muy recientemente apareció por ahí un disco con algunas piezas instrumentales de Verdi recientemente rescatadas, sacadas del olvido, conseguidas en archivos personales, privados de músicos que habían guardado esas partituras, entre las cuales hay unas variaciones para piano y orquesta, hay unas variaciones para oboe y orquesta, un adagio para trompeta y orquesta y un capricho para fagot y orquesta. De una o dos de estas obras hay duda de que sean 100% auténticas y originales, de Verdi, los músicos todavía le están dando vueltas, pero suenan a lo que deben sonar. Si los demás dicen, Verdi debió haber hecho esto y esto otro, yo les respondo, puede ser, pero lo que he hecho es lo mejor que he podido hacer. No, 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 no.